A partir de ahora los peruanos podremos tramitar el certificado de antecedentes policiales para uso en el Perú, desde nuestras computadoras o teléfonos celulares con tan solo un clic. Permítame explicarle cómo funciona. Paso 1. Pague la tasa respectiva en el Banco de la Nación, ya sea de manera presencial o virtual. Esto va a generar un voucher con datos que más adelante deberás ingresar. Paso 2. Para validar este código debe ingresar a la página web de la Policía Nacional e ir a Servicios en Línea y elegir la opción Certificados Policiales Digitales. Ahí me encontrará y debe dar clic en Nuevo Trámite. Lea con detenimiento y acepte los términos legales y condiciones de uso. Luego, ingresa los datos que figuran en tu voucher para certificar el pago. Posteriormente, el sistema validará sus datos con el RENIEX. Paso 3. Luego de este proceso, el sistema buscará de forma automática sus antecedentes policiales en la base de datos de la Policía Nacional y de inmediato se emitirá su Certificado de Antecedentes Policiales Digital, que tiene las mismas características de seguridad y validez legal que el emitido en las oficinas policiales. Es bastante fácil, ¿verdad? Gobierno del Perú. El Perú primero.